Después que nos besamos con el alma y con la vida Te fuiste por la noche de aquella despedida Y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba La confidencia triste de nuestro amor así Somos un sueño imposible que busca la noche Para olvidarnos del mundo, del cielo y de todo Somos en nuestra quimera ardiente y querida Dos hojas que el viento junto en el otoño Y somos dos seres que en uno amando se mueren Para guardar en secreto lo mucho que quieren Pero qué importa la vida Con esta separación Somos dos gotas de llanto en una canción Nada más eso somos Nada más Nada más No 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 No